Música Mirando al cielo, me puse a recordar Todo lo hermoso que viví, jamás podré olvidar Aquí acostado, pensando en ti no más No tengo ganas de seguir, me siento ya muy mal Veo tus mensajes, aquí en mi celular También las fotos, que bonito, solo recuerdo ya Con solo verte, me puedo conformar Y con saber que estás muy bien, me vuelvo a retirar